¿Qué es la Revolución de la Independencia? 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 Hidalgo lo transforma en un estallido social, lo transforma en una rebelión de mestizos, de indígenas, de las clases verdaderamente sojuzgadas y sometidas durante los 300 años de dominación española. Y el que permite que esas conspiraciones que se están dando en toda la América española, esas conspiraciones entre políticos, militares, curas, se transformen eso, en el gran estallido, en la gran ola, en la gran rebelión popular, en el marasmo que arrasa por unos meses breves porque es derrotado relativamente pronto, pero que convierte esas conspiraciones políticas en el estallido popular más grande que se había visto en toda la América ocupada, y Morelos es el que lleva esa rebelión popular a su máxima expresión, a su máxima expresión política y a su máxima expresión militar, y su momento culminante es del que nos va a hablar Francisco. Yo analizo la guerra de la independencia como una guerra campesina. Es la primera gran rebelión campesina en México que va a presentarse una y otra vez estas revoluciones, estas guerras, a lo largo del siglo XIX. Y esta, digamos, podría llamarse una continuidad de la guerra de Yucatán que se libra a mediados del siglo XVIII, la gran rebelión de Hidalgo y de Morelos, se traduce en la integración por parte de Morelos de un ejército capaz de enfrentar en un pueblo sin defensas, en un pueblo sin murallas, en un pueblo, en un valle rodeado de árboles, en una gran batalla, en un sitio que va a durar 72 días para derrotar a Félix María Calleja del Rey. Habría que señalar una cuestión. El sitio de Cuautla termina con la salida del ejército de Morelos, lo que sobrevive, sobrevive en condiciones muy grandes, pero cuando sale, se reagrupa y entonces lleva adelante la más grande campaña militar que se había conocido hasta entonces. Estuvo al borde de la derrota del Virreinato con la actividad de Morelos. Y el sitio de Cuautla representa eso, representa la derrota de las mejores tropas que tenía el Virrey, tropas que venían de España de haber combatido a las fuerzas de Napoleón y haberlas derrotado en la batalla de Bailén en España. Estas fuerzas, orgullosas, arrogantes, tal y como era su jefe, se plantan a las afueras de Cuautla y Morelos, con sus grandes militares, con la Organización Popular, con el Menejito Galeana, con Mariano Matamoros, con Guadalupe Victoria, con la familia Bravo, enfrenta y derrota, frena, para todos los ataques y los intentos de tomar mediante el asalto a Cuautla. Cuando ya no hay alimentos, cuando ya no hay bastimentos, cuando ya casi no hay armas, pólvora, entonces rompen el sitio y salen para seguir impulsando la guerra de independencia. ¿Tú cómo ves eso? Pues es la gran historia de la principal batalla de la independencia y, regresando a nuestros libros, está narrada por la estupenda pluma de Liberto Frías. Así que ya lo saben, queridos lectores, lectura gratis, lectura indispensable del sitio de Cuautla, narrado por Liberto Frías, y la noche en que la revolución de independencia se transforma en la principal guerra campesina, guerra popular del Imperio Español en el siglo XIX. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.